Violencia laboral es el tema que estaremos abordando en esta edición de Punto de Cambio. Pero antes de pasar con nuestros invitados, déjenme presentarles el siguiente reportaje. Ir a trabajar para muchas personas en el mundo resulta aterrador, pues es en estos tipos de espacios donde se convierten en blancos de violencia ejercida o bien por sus jefes o compañeros de trabajo, y que se puede manifestar desde actos de discriminación, daño físico, psicológico, represalia económica y hasta violencia sexual. El laboral tiene diferentes formas de manifestación, va desde el maltrato verbal, maltrato físico, pero también hay violencia laboral cuando a un trabajador o a una trabajadora le damos distintos salarios, ¿verdad? Y desarrollan la misma actividad laboral o productiva y se manifiesta de una forma discriminatoria para estos segmentos de trabajadores, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. El Código Penal te habla de la represalia laboral y la represalia laboral no solo es únicamente coartarte el derecho como trabajador que vos tenés a devengar un salario correcto. Recordémonos que la violencia comienza desde que a vos te contratan y te pagan por debajo del salario mínimo. Eso ya es violencia laboral, ¿verdad? O el empleador te dice la contrato a usted para determinada actividad, pero te manda y te dice ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, un sinnúmero de actividades que no están en tu contrato laboral. Eso se le denomina el just variandi o contrato abusivo. La violencia laboral se manifiesta cuando alguna persona con alguna discapacidad no le dan empleo. Cuando existe una ley que incluso se le incentiva al empresario por tener una persona con capacidades distintas, pero esa es violencia. Estás violentando la ley y le violentamos un derecho a un trabajador. La violencia laboral es el acoso que se dan en los centros de trabajo que conocemos, casi en la mayoría de los sectores. Siempre hay jefes abusivos queriendo aprovecharse de las trabajadoras o las jefas de trabajadores. Se dan ese tipo de abuso. La violencia laboral está también vinculada a un tema que tiene que ver con el machismo, en el sentido de que los hombres deben ocupar las posiciones más importantes desde el punto de vista administrativo, laboral, en una institución o una empresa. Pero también está vinculado al tema del chantaje, la violencia laboral cuando hay personas que abusando de su poder maltratan a un trabajador o a una trabajadora. La violencia laboral tiene que ver cuando yo le niego el derecho laboral a un trabajador o a una trabajadora, cuando soy discriminativo en el sentido que a uno le doy viático y a otro no le doy viático. Este tipo de violencia, a la que Nicaragua no está ajena, puede llegar a afectar a la víctima en su desempeño laboral, el de la misma empresa e incluso afectar su núcleo familiar. Recordemos que eso es como un ciclo, ¿no? Vos recibís esa carga en el centro de trabajo, llegas a tu casa y te la puedes descargar con tus hijos, entonces esa violencia se transmite, pero es producto de la misma presión y eso no lo hemos encontrado en algunos casos con compañeras o compañeros, porque no tiene sexo. A los trabajadores en general la violencia, entonces eso se reproduce en la casa. Llega el padre o la madre irritada y no quiere ni que le hablen. Debido a la proliferación de este tipo de violencia en el mundo, el año pasado la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 190 y una recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Entonces eso implica que ahora cada uno de los países que son miembros de OIT, como en el caso de Nicaragua, debe ser ratificado este convenio por el Parlamento Nacional, el cual hasta el momento Nicaragua no lo ha ratificado. Y en ese sentido, nuestro planteamiento como movimiento sindical es que este convenio debe ser ratificado, porque si aquí hablamos de restitución de derechos, entonces hay que poner en la práctica, ¿verdad? En el sentido de que nuestra legislación laboral incorpore estos elementos que son muy importantes. Es una lástima, es una tristeza realmente saber que hay buenas leyes, pero no se aplica en materia laboral correctamente la ley. ¿Has visto vos alguna sentencia que haya salido cuando un trabajador recurrió ante el juez del trabajo por represalia laboral? No hay ni una. Yo no he visto ni una. Entonces partamos desde ahí, podemos ir determinando de que realmente no se está aplicando la ley correctamente. Esta nueva norma internacional del trabajo protege tanto a trabajadores y empleados con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo y los solicitantes de empleo. El convenio entrara en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el convenio. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a doña Yolanda Arias, coordinadora nacional del Comité de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua y a don Pedro Ortega, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zona Franca. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. La violencia laboral, un tema como mencionábamos al inicio del programa del que poco se habla, un problema bastante común alrededor del mundo en todas las áreas de trabajo, pero que también se ha subestimado mucho, ¿no? Es como un tipo de violencia que ha estado oculta y silenciosa, pero permanece ahí y hace mucho daño. ¿De qué formas se puede manifestar la violencia laboral, doña Yolanda? Bueno, la violencia hay que dejar claro, ¿verdad? Que en el mundo laboral puede ser entre los jefes, ¿verdad? Y los subordinados, puede darse también dentro de los mismos trabajadores, ¿verdad? Dentro de una empresa, pero y digamos puede ser verbal, puede ser física también, ¿verdad? Han ocurrido también estos casos. Entonces, el abordaje de la violencia en el mundo del trabajo es estratégico para las organizaciones sindicales porque implica poder transformar una realidad que es muy sentida en las trabajadoras y los trabajadores, principalmente las trabajadoras, ¿verdad? Aunque no podemos obviar que también a nivel general se presenta la violencia en el mundo del trabajo. ¿Quiénes generalmente son víctimas de este tipo de violencia, don Pedro? También puede presentarse de diversas formas, no solamente con agresión verbal o física, sino también a través de actos, actitudes, formas de tratar hacia a los colaboradores, ¿no? Sí, bueno, la violencia, como dicen veces, no se puede visibilizar, ¿verdad? Hay trabajadores que también denuncian acoso laboral, maltrato, ¿verdad? Pero como hay que demostrarlo, pero en veces los trabajadores, por temor a perder el empleo, no lo manifiestan ante recursos humanos, o ante su superior, ¿verdad? En vista de que después puede haber represalia hacia el trabajador o si en caso, pues, si alguien miró un tipo de violencia en el lugar de trabajo y un trabajador o una trabajadora no puede servir como testigo por el temor que posteriormente se tome represalia con esa trabajadora, ¿verdad? Entonces, en vez de visibilizar el maltrato, ¿verdad? Laboral, en vez es difícil de comprobar, pero sí existe de diversas formas y tipos de violencia en el mundo del trabajo. ¿Existen grupos de personas que son más comunes, que son blancos más frecuentes para este tipo de violencia, por decir así, grupos étnicos, mujeres, personas que se destacan en el trabajo? ¿Hay ciertos grupos que reciben más este tipo de violencia? Bueno, la violencia general. Nosotras hacemos énfasis en las mujeres porque están expuestas al acoso principalmente, ¿verdad? Y creo que es para nosotras la lucha que estamos dando ahora para que realmente esto se transforme, porque nosotras decir que es solamente en un sector estaríamos en un error. Realmente la violencia y el acoso es muy sentida por trabajadores y trabajadoras. Como ya se mencionaba, hacer la denuncia es uno de los principales problemas porque el temor a perder la plaza que tiene de empleo hace que muchas veces la trabajadora o el trabajador calle los diferentes tipos de violencia, como lo decíamos anteriormente. Por lo cual creo que es básico, sobre todo la información, ¿verdad? Saber que hay instrumentos de los que se pueden hacer uso para evidenciar que realmente están ocurriendo estas situaciones y que se puede también establecer denuncias. En estos casos ocurre muchas veces como se da la violencia también en el ámbito doméstico. Muchas veces el hacer la denuncia es como lo más difícil que hay para una trabajadora, es igual, ¿verdad?, para una mujer. Pero obviamente que la información es sustancial para poder romper el hielo, para poder hacer las denuncias. Entonces es el proceso justo, digamos, en el que estamos donde se da a conocer los instrumentos que hay y en este caso principalmente estamos trabajando lo que es el convenio 190 porque es un instrumento internacional que es justo para eso, para disminuir la violencia en el mundo del trabajo. Obviamente pues también tener en cuenta que hay instrumentos nacionales, ¿verdad?, que se pueden tomar en cuenta para hacer la denuncia y para que se pueda, digamos, hacer justicia. Ahora, ¿cómo afecta el desempeño laboral de un trabajador que está siendo víctima de violencia? Bueno, nosotros hemos hecho algunos análisis con trabajadores, Focus Group, ¿verdad?, y afecta especialmente si el sector productivo afecta la productividad de la empresa porque hemos dicho de que un trabajador que sufre violencia no es un trabajador que produce eficientemente y eso afecta también a la producción, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tratado también de sensibilizar a las gerencias de recursos humanos sobre anomalías que se dan también en las líneas de producción y las de recursos humanos lo que retoman son tal vez las denuncias que hacemos tal vez en la parte laboral donde hay sindicatos, ¿verdad? Posteriormente recursos humanos de la empresa hace las averiguaciones, ¿verdad?, de la situación que se dio, del maltrato que recibió algún trabajador o trabajadora y y posteriormente pues lo que hace la empresa si encontró que un supervisor o un mando medio lo que hace es tal vez hablar con ese trabajador, ¿verdad?, o supervisor o mando medio y se le hace pues un llamado tal vez de atención verbal por primera vez, ¿verdad?, pero si no se demostró queda la duda, ¿verdad?, de ese superior. Entonces, pero sí creo que hay trabajadores y trabajadoras que van perdiendo también ese miedo, ¿verdad?, del tipo de violencia que hay, ¿verdad?, en los centros de trabajo y bueno, al menos también hay otras formas también de denunciar algún acoso, hay algunas empresas, hay buzones de quejas y sugerencias donde también los trabajadores pueden poner sus quejas y sugerencias y posteriormente pues de forma anónima y después la empresa hace las debidas indagaciones también de esa forma. Este tipo de comportamiento de un colaborador hacia otro o de un jefe hacia otro incluso llega a tener secuelas como el estrés laboral, son secuelas físicas y psicológicas. En este sentido, ustedes, ¿qué tan frecuente es que los colaboradores o los trabajadores que sufren de este tipo de violencia logren desarrollar o desarrollen este estrés laboral? Bueno, eso es evidente, ¿no?, que cuando hay, digamos, abuso, violencia hacia una trabajadora o hacia un trabajador, pues una de las primeras manifestaciones es el estrés laboral y eso tiene consecuencias graves no solamente para el trabajador o la trabajadora, también tiene consecuencias para el ámbito familiar, es decir, hay muchas cosas que el trabajador o la trabajadora no puede manifestar en su centro de labor y muchas veces la llega a manifestar en el ámbito del hogar, entonces es como realmente una situación que afecta no solamente, digamos, a la persona en sí, sino a su núcleo familiar. Realmente el estrés, las trabajadoras y los trabajadores para poder realmente recuperarse es una situación, digamos, que lleva su tiempo. Lo importante en esto es que el trabajador o la trabajadora pueda manifestar las situaciones que está viviendo para realmente poder salir de ellas, porque sí, si no logra, digamos, en un determinado periodo salir de ese estrés laboral puede tener otras consecuencias que ya se manifiestan a nivel de su salud. Entonces, pues realmente el trabajo que hacemos es, pues, de que realmente las empresas se tomen conciencia de que una búsqueda de una solución conjunta es estratégica y por eso decimos, ¿no?, de que esa alianza entre trabajadores y las empresas es estratégica para poder realmente cambiar esta realidad en el mundo del trabajo. Ahora, ¿podría ser la cultura machista en la que se vive actualmente en muchas partes del mundo una de las causas que esté propiciando este tipo de comportamientos en los espacios laborales? Sí, la recreación del machismo en las empresas también se sigue reflejando, ¿verdad? A pesar que ha habido campañas, ¿verdad?, de leyes tan importantes como la ley 779, también campañas que han hecho las empresas, ¿verdad?, contra la violencia, instituciones del Estado también, ¿verdad?, y también la educación que se da a través de los medios de comunicación. Pero sí, ¿verdad?, la cultura machista, ¿verdad?, de la superioridad del hombre con referencia a la mujer se da en ese ámbito, pues, y creo que no se ha podido ir erradicando, ¿verdad?, la superioridad del hombre, tanto por el sexo, ¿verdad?, como también por el cargo que desempeña. Entonces, creo que ahí hay una gran barrera y gran diferencia, pues, que tenemos que hacer una nueva cultura, ¿verdad?, una nueva cultura laboral y también, ¿verdad?, que hablamos de una nueva cultura también con respecto a los derechos tanto de hombres como mujeres de igualdad. Entonces, creo, pues, de que tanto la gerencia de recursos humanos como el cumplimiento de las empresas deben enfrascar esa enseñanza hacia los que tienen cargos, ¿verdad?, y mandos hombres con respecto, pues, a la igualdad que se debe tratar entre tanto hombres como mujeres. Una cultura machista que también, al fin y al cabo, termina afectando también a los mismos hombres que son víctimas también de este tipo de violencia. Pero en el caso de las mujeres, llama también la atención de que la violencia laboral también se puede manifestar de cierta forma discriminatoria. Por ejemplo, cuando una mujer con un nivel profesional excelente tiene un salario inferior a un profesional con sus mismas capacidades, pero del sexo masculino, ¿no? Claro, eso tiene que ver mucho con, prácticamente, con esa cultura patriarcal que nuestra sociedad tiene y, obviamente, eso se manifiesta en todos los ámbitos. Y el ámbito laboral no es la excepción y ahí encontramos esas desigualdades que tienen que ver con el salario, principalmente, porque la trabajadora puede tener las mismas capacidades que tiene el trabajador, pero por el hecho de ser mujer, entonces, se le da un salario menor al que puede recibir el hombre. Entonces, creo que es importante, digamos, en Nicaragua ha habido muchos avances. La verdad es que las mujeres en Nicaragua están ocupando espacios, incluso dentro de las empresas, muy importantes, ¿no? Sin embargo, pues, falta seguir haciendo ese trabajo para poder eliminar por completo estas desigualdades, que no es tan fácil hacerlo, pero sí nos reeducamos, tanto desde el sector empleador como desde las trabajadoras y los trabajadores, vamos a ir encontrando estos puntos en común que impliquen, pues, transformar las desigualdades de género que hay en el ámbito laboral. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y al regresar vamos a seguir conversando con nuestros invitados sobre este importante tema. Ya volvemos. ¡Gracias!